Saludos afición de los Diablos Rojos del Toluca, antes de comenzar con el video no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita, sin más por el momento, iniciamos. Y será por tele abierta, Toluca contra Minnesota United, canal, fecha y donde ver el duelo de la Leeds Cup. Toluca y Minnesota United se miden frente a frente a los octavos de final de la Leeds Cup, desde la cancha de Lower Field en Ohio, Estados Unidos. El cuadro de Toluca quiere seguir con su pasado demoledor en la Leeds Cup 2023, luego de que gustó, ganó y goleó al cuadro del Sporting Kansas City por marcador de 4 a 1. Por otro lado, el Minnesota United sacó el partido de 16 agos de final de la Leeds Cup 2023, en la tanda de penales tras derrotar al Columbus Crew, luego de empatar en tiempo regular de 3 a 3. Ahora bien, ¿cuándo y a qué hora juegan Toluca contra Minnesota United? El próximo martes 8 de agosto, en punto de las 18.30 horas tiempo del centro de México, rodará el balón en el Allianz Field en St. Paul, Estados Unidos, para el duelo que disputarán mexicanos y estadounidenses en la Leeds Cup. ¿En qué canal ver el Toluca contra Minnesota United en vivo? Uno de los principales problemas que han habido en la Leeds Cup 2023 es la dificultad para ver los partidos a través de televisión abierta, ya que la gran mayoría de los partidos están siendo transmitidos a través de Apple TV en la suscripción de la MLS Season Pass. Afortunadamente, para los aficionados de los Diablos Rojos, que esperaban verlo en televisión abierta, les informamos que el Toluca contra Minnesota United, además de pasar por el Apple TV Plus, también podrá disfrutar del juego a través de la señal de Azteca 7. ¿Cómo llega Toluca contra Minnesota United al duelo? Los Diablos Rojos vienen con el ánimo a tope luego de que golearon en los 16 avos de final de la Leeds Cup 4 a 1 al Sporting Kansas City. Por su parte, The Loons también hicieron lo propio al vencer en penales al Columbus Crew luego de empatar en tiempo regular 3 a 3. Este domingo, los Diablos Rojos de Toluca realizaron un entrenamiento que se enfocó totalmente en el aspecto táctico y fue el último que sostuvieron en territorio de Kansas antes de viajar con el destino a Minnesota, donde el martes próximo enfrentarán el duelo correspondiente a los octavos de final de la Leeds Cup 2023. La práctica se llevó a cabo en las instalaciones del Sporting Kansas City, en el complejo se llama Children's Mercy Training Center a partir de las 9 horas. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.